Creo que objetivamente lo primero que uno tiene que decir sobre esas medidas es darle la bienvenida a esas medidas. Y qué bueno que el gobierno tomó la decisión de dictarlas. Y me consta también de que la misma sea conocida de una manera amplia por la población salvadoreña. Así que me parece muy importante que el gobierno haya tomado esas medidas y las haya tomado en la instancia legislativa. Que eso es mucho más importante sin restarle méritos al órgano ejecutivo, por supuesto, que es de donde viene la iniciativa. De tal manera que, bienvenida. A veces uno quisiera, frente a estas medidas, que las mismas sean como que más detalladas. Que las mismas también digan quiénes tienen la responsabilidad de ejecutarlas. Y cómo se va a ir evaluando. Algo dice la propuesta. Pero creo que se pudo haber dicho algo más en la decisión respecto de que las medidas sean conocidas, implementadas y sobre todo evaluadas. ¿Verdad? En cuanto a los resultados. Ahora, estas medidas solo son para cierto tiempo, 13 días, digamos, 15. ¿Pero usted cree que esto va a ayudar a la economía en salud? ¿Usted tiene la capacidad de adivinar el pensamiento de las personas? Porque ese era mi comentario sobre, parte de mi comentario sobre esas medidas. Que yo creo que lo mejor tal vez hubiera sido que no tuviera un plazo. Y que si se hubiera hablado de un plazo, tal vez se hubiera dicho de que en su momento el gobierno podrá prorrogar las medidas o mejorarlas. De tal manera que ahí sí que nos dejó un sentimiento de que la medida tiene corta vida. Cuando sabemos que la problemática no tiene edad. De tal manera que esperamos que esto no sea tan grave como estoy tratando de decirlo. Que el gobierno va a tomar en su momento la siguiente medida, que puede ser la prórroga de las medidas. Ahora, lo que sucede es que uno no quisiera que esa cuestión se planteara de esa forma. Porque uno buscaría de que las medidas se resuelvan. Y si no se establece un plazo es porque el gobierno está pensando de que se va a resolver. Pero por los factores que están involucrados en la medida, por ejemplo el precio de los combustibles, sabemos que eso no es una medida para 13 días. Esa es una medida que debería ser para siempre. Yo realmente creo que si las medidas dan lugar a esas acciones legislativas o medidas adicionales, es porque la medida fue buena. De tal manera que me agrada saber de que el futuro de esta medida también tiene ciertos grados de certidumbre para la población. Porque está tratando un tema que nos toca la bolsa en el día a día. La compra de combustibles, por ejemplo. De tal manera que si el gobierno, creo que si algo debería estar haciendo ahorita, es cómo va a continuar con el impacto favorable que la medida ha causado en la población para estos 13 días de vigilancia. Definitivamente estas medidas, si bien es cierto que le damos la bienvenida, hay que decir que son medidas de corto plazo. Hay que decir que son medidas que, transcurrido ese plazo, ya no van a tener incidencia. Y ahí viene la observación que le hacía yo a ella, de que la medida no tiene mecanismos, no tiene propuestas como para continuar su vigencia y darle ese espacio de seguridad que los salvadoreños necesitamos tener frente a transacciones que hacemos todos los días, como es, por ejemplo, el de transportarnos, el de comprar combustibles, etc. Lo que yo estimo que va a ocasionar es que la problemática, la problemática que la ha originado, pueda desaparecer idealmente o pueda disminuir la incidencia negativa que las mismas tienen en la población salvadoreña. De tal manera que yo creo que el gobierno lo que debería estar pensando ahorita es que vamos a hacer una vez finalizado estos plazos de 13 días. ¡Gracias! ¡Gracias!